Saludos a las buenas tardes compañeros en estudios, amables de la audiencia de Enlaces Noticias a esta hora con la Presidenta Ejecutiva de Cámara de Comercio, la doctora Pilar Adela Contreras, porque termina rueda de prensa anunciando la nueva versión, la décima versión del Congreso Petrolero. Con las buenas tardes señora Presidente, conclusiones de esta rueda de prensa. Pedro, muy buenas tardes a usted y a toda la audiencia que a esta hora ve Enlaces Noticias, muchas gracias. Estamos efectivamente hoy haciendo el lanzamiento para los medios de comunicación de la décima versión del Congreso Petrolero que organiza la Cámara de Comercio. Pues como muchos ya saben este es un evento institucional marcado dentro del aniversario de la entidad, este año son 57 años. Y pues quisimos darle una connotación especial también al Congreso Petrolero por todas las cosas que están pasando en Barranca Bermeja relacionadas no solamente con la industria del petróleo, sino también con otros temas que van a incidir bastante en el desarrollo y en el futuro de la ciudad. Por eso quisimos para esta versión del Congreso Petrolero organizar una agenda académica muy nutrida, como siempre con conferencistas nacionales e internacionales. Entonces vamos a invitar a toda la comunidad a que estén muy pendientes de la información del Congreso Petrolero que va a ser 21 y 22 de noviembre en SPOEventos. Finalmente uno de los temas que abordarán además del petróleo será el distrito de Barranca Bermeja. Además de lo que tiene que ver con todos los proyectos en la industria petrolera que son yacimientos no convencionales, sísmica, la parte de refinación, todo lo que es las cosas de ciudad. Dentro de ese bloque que está pensado como fortalecimiento y desarrollo de la ciudad, pues hay un espacio especial para lo que son las incidencias y lo que va a ser Barranca Bermeja como distrito especial. Muy bien presidente, muchas gracias. Esa es la conclusión o conclusiones que se tienen de esta rueda de prensa con ocasión del décimo Congreso Petrolero. Continúe a ustedes con más información en estudio. Muy buenas tardes.